¿Pero qué puta vienes ese día? ¿Gula? ¡Pero es que cómo no vas a tener gula! Con ansiedad durante todo el día y luego te das este tracón de macarrones. ¿Cómo no? ¡Te va a entrar hambre, señora! Y para cenar, un kebab. Bueno, empezamos el día con unas tostadas con bacon y queso. Luego me he comido una rebanada de lechuga, pero luego me he sentido culpable y resulta que me he comido a mi abuela porque, bueno, no pasa nada. Una pequeña licencia, me he sentido culpable y me he comido a mi abuela con cheddar. Me encanta, me encanta la serie, me encanta. Se me flipa la serie, me flipa la serie. Me flipa la serie. ¡Vamos a verlo, let's go! Este es el resurgir porque estuvo unos días sin subir y de repente subió este. Empezamos el día 75 con un bocata en pan de semillas. Vale, aquí viene, aquí viene. Un monstercito y un bocadillito. El de semillas a mí, creo que es aporte calórico de más, no me gusta. Pero bueno, está bien. Lo que no entiendo un poco es el chorizo. O sea, no entiendo... Ya no solo por lo saludable. Señora, ¿qué está haciendo? ¿Qué coño se pone? Jamón dulce y chorizo. O sea, ya no por lo saludable. Ya por lo lógico. Por lo palatable. La verdad es que este bocata me llenó bastante. Hostia, es grandecito el bocata, ¿eh? Bueno, se permite. Luego me tomé la suplementación, como todos los días. Hermano, está tomando suplementación, pero ¿pa qué? Si no entrena. Toma creatina. Más tarde me comí unas galletitas con hummus. Se empieza... La cosa empieza ya a tambalearse, ¿eh? La cosa empieza a tambalearse. Luego merendé unas natillas de proteínas. Bien, natillas de proteína, bien. La cerveza no sé qué hace ahí en medio. Una radler, sí, sé que suena raro, pero sí, es así. Más tarde... Sandita, bien rica, muy bien. Comí sandía, porque me puse a cortarla y cogí un trocito. Y para cenar, cené hamburguesa de merluza y gambas con patatas en el airfryer. En vez de las galletas de mierda que se ha comido antes, podría haberle metido aquí un poquito de pan, ¿sabes? Y no hacerse una hamburguesa de lechuga. Una hamburguesa de lechuga. Hermano, no te comas las galletas de antes, ni el hummus, ni la cerveza, y aquí te puedes comer el pan, ¿no? Bueno, como veis, es como base de lechuga y es muy pringosa. Pero está bastante bien. O sea, de momento está muy bien. Las galletitas a mí no me han molado. La radler tampoco, porque encima el alcohol no... No es bueno el alcohol, tío, para el desarrollo. Ni para el déficit ni para el volumen. Luego me comí unos macarrones, porque tenía gula. ¡Pero es que cómo no vas a tener gula! ¡Si te has comido una hamburguesa con pan, sin pan, con lechuga! Y no paras de hacer cosas sin sentido. ¡Te has bebido una cerveza! ¿Qué te da la cerveza? ¡No te bebas la cerveza! ¡Te has comido una galletita de mierda saladas! Con hummus, que ni te sacia ni te nada, pero eso tiene un montón de calorías. ¡Te has metido un bocadillo de fiambre con chorizo! ¡Vas con ansiedad durante todo el día y luego te das ese tracón de macarrones! ¡Cómo no te va a entrar hambre, señora! ¿Quién es tu puto nutricionista? ¡Te están timando! ¡Cambia de nutricionista! ¡Hostia! ¡300.000 opciones sanas que tienes para saciarte! ¡Sandía, las legumbres, las ensaladitas, las verduritas, el pollo, el pescado! ¡Hostia, tío! ¡Se levanta y se meen unos macarrones con queso! ¡Ole, tu polla! ¡Ole, tu polla! Tiene tiroides. No lo hace, tío, pero de verdad. La verdad es que me sentaron fatal. O sea, tenían dolor de barriga. ¡Y encima le sientan mal! ¡E encima le sientan mal, hermano! ¡E encima le sientan mal, pobre señora! ¡Joder, tío! ¡Me cago en la puta! Cuidado con el sentimiento de culpa, ¿eh? Que no le sentasen mal por ahí. ¡Hostia, tío! ¡No puedo más! ¡De verdad! ¡Vale! ¡Ese hace días! Tenemos tres para ver, chavales. Soy el tío más feliz del mundo. Soy el tío más feliz del mundo. Seguimos con la serie. Empezamos el día 76 con unas natillas de proteínas. Que la verdad es que hoy no había dormido... ¡Vale! ¡Bien! Un yogurcito. ¡Bien! Nada. Media hora. Porque tenía ahora un examen de bioquímica. ¿Examen de bioquímica? ¡Vuelve, no! ¡Bien! Es de ciencias. Team ciencias. ¡Bien! Cuando llegué a la universidad me compré una botella de agua fresquita. ¡Aguita! Y nada. Luego me fui a comer a casa de mi madre unas lentejitas con arroz y... Y el chorizo está puesto, ¿eh? Un poquito de verduritas y carne. Carne era chorizo. Pero bueno. Se permiten las lentejas. Se permiten. Venga, va. Venga, se permiten. También picoteé un poquito de pan. ¡Empieza a menguar la cosa! Y luego de postre... Sandía. ¡Sandía! ¡Bien! Súper saciante. Muy buena opción. Me encanta la sandía. Sandía es una fruta. Súper rica estaba. La verdad es que me encanta la sandía. Luego me fui a... No puedo más. No puedo más, tío. De verdad. Lo vamos a hacer. Pero qué puta dieta es este día. Estás a dieta. Y te metes una puta cerveza con un donut relleno de chocolate. A merendar con mi madre que solamente me comí este medio bollo porque en la otra mitad se la comió mi madre. Bueno, se comió medio. Vale. Pero es que con esto te entra hambre. O sea, esto se sacia al gusanito. Bueno, te sacia porque incluso te puede abrir la puerta a tener más gula. Pero te puedo medio comprar que también tienes que ir y te lo medio comas. Pero el problema es que esta señora va todo el día con hambre. Esta señora va todo el día pensando en la comida. Esta señora va todo el día con esa ansiedad. Con esa gula. Con esas ganas de comer tremendas. ¿Por qué? Porque no se está saciando. Pero cero. Vale. Y para cenar, un kebab. ¿Qué hija es? No sé cómo un kebab por la noche, tío. Después de la lenteja con chorizo, el donut. ¿Sabes cuántas calorías se ha comido? Se ha comido más de 3.000, eh. Con la salsa, con el chorizo, con el pan, con el donut, con la cerveza, con el kebab. Claro, es que no adelgazas. ¿Por qué? Porque estoy a dieta, pero tu dieta, señora, no sé qué está pasando. O sea, llámame loco. Pero un kebab al igual en una dieta. Un donut al igual en la dieta. Los macarrones que se ha metido antes con queso por la noche. Claro, es que esto es el día después o pocos días después. O sea, al final no entiendo nada. Lo que me sorprende es que, tío, tiene suplementación. Tiene marca de suplementación. CódigoAndrea10. ¿Por qué tomas suplementación si no estás haciendo las cosas bien de base, tío? Os centráis, os centráis en tomar creatina, en todo al dedillo, en cuánta agua, en la sal, en no sé qué. Hermano, come bien. Vas a tu alimentación en legumbres, verduras, pescados, carnes y cositas así. Evita un poco los procesados, aunque hay procesados muy buenos y ya está. Y mídete las cantidades, déjate de sus normalidades. ¿Qué haces metiéndote? Suplementación por una parte para adelgazar, se supone. Y por la noche te comes un kebab. ¡Joder! ¡Hostias! Porque me apetecía muchísimo. Lo acompañé con unas rodajitas de queso. Ah, que encima le metí queso. Que las metí dentro del kebab, que estaba buenísimo. Y también tomé falta de limón. ¡A ver, tiene buena pinta el kebab! Y que nada, hasta mañana. ¡Hasta mañana! ¡Vamos a ver de mañana, quiero verlo ya! Empezamos el día 77 con un bocadillo de lomo, queso y un huevo. Vale, bien, aceptable, chiquitito, me gusta, bien. Que el huevo hoy tenía ganas de saltar. Y bueno, aquí un pequeño fail. ¡Cum! Tardo por la cámara. Luego me tomé la suplementación. No puedo con que tome suplementación, eh. No me sale de los huevos, tío. Y más tarde almorzamos... ¡Sandía, bien! ...por sandía, que como ya la tenía así cortadita, pues... ¡Bien! Para comer, unos espaguetis estilo carbonara. Bueno. Que la verdad es que nos gustan mucho. No los hago siempre, pero de vez en cuando. ¡Bien, bien! Para luego merendar un bocata de atún con olivas y tomate. ¡Ah! Quitaría las olivas, pero va, también bien. Ok. Un poco saciante el pan, volvemos a lo mismo, eh. No me gusta que... Es que este mini bocadillo no le quita el hambre. Para cenar unas alitas. Y nos acabamos, también, el magro con tomate que hice hace un par de días. Así que, nada. Me comí también un bollito de pan. Este medio salvarme. Cuando ha hecho las cosas más, le hemos criticado. Este se puedo medio salvar. Pero va un poco ahí... Vale, y vamos a ver el último. Empezamos el día 78 pesándome. Y, bueno, he vuelto a adelgazar. ¡Bien! 115 kilos. A ver, está adelgazando a pesar de todo y me sorprende. Pero sí que es cierto que, al final, el déficit que necesita esta señora no es necesario que sea tan severo. Pero el problema, estos hábitos que está cogiendo no son sostenibles a largo plazo. Porque, al final, eso que ha bajado lo acabará rebotando. Sí que es cierto que, a lo mejor, esta señora antes comía muchísimo más de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y puede ser que un cambio progresivo le pueda llegar a ayudar. Pero se le está enseñando a comer mal. Y a que comiendo mal tiene resultados. Y eso no va a pasar siempre. Va a pasar ahora, que es el principio, con esta pérdida de líquido y esa pérdida de exceso de grasa que tenía. Pero se va a estancar dentro de nada. Y se va a dar un ostión. Ya son 6,9 kilos menos, en total. Ostadita de las mías, de jamón york, queso y un huevo, acompañándolo de un monster. Vale, bien. En los desayunos los lleva bien. Y nada, ya luego, directamente, pasé a la comida. Que me hice un arroz con huevo, calabacín y tomatitos cherry. Pero llevas salchicha, ¿eh? Y luego me apetecía algo dulce y me hice un mug cake, acompañándolo con un poquito de nocilla. La verdad es que me quedó riquísimo. Y nada, luego pedimos al Bips, un Bips Club. Y ya está bien por hoy. Es que claro, es que pasa hambre. O sea, es necesario pasar hambre para una definición. Pero el hambre que pasa esta señora no es solo hambre fisiológico, sino también hambre psicológico. ¿Por qué? Porque está pensando todo el rato en esa especie de comida al final del día más palatable, mucho más grasosa, mucho más apetecible. Y por lo tanto va con esa ansiedad, ¿no? Va con esa pretensión de intentar compensar por algún lado la sandía por una... O que si la ensalada tal... Le pongo a la hamburguesa una lechuga... Pero al final no es sostenible. No es sostenible. Lo que esta mujer tiene que hacer es cambiar de nutricionista, eso es lo primero. O de quien sea que le esté llevando. Y cambiar de hábitos. Empezar a introducir otros alimentos que le gusten. Por ejemplo, la sandía parece que le gusta mucho. Pues encontrar otros alimentos que también le encanten, que le apetezcan. Y ya lo digo, hay legumbres, hay pescados, hay 300.000 formas de cocinarlo. Hostia, tío, pero que esto de que se pida un kebab, un Bips o no sé qué. Y se le nota, además, solo en los vídeos y en cómo transmite y en todo, esa ansiedad, esa gula, esa necesidad de comida. Que es normal, ¿eh? Porque claro, pues es una persona que viene de unos hábitos muy malos, pero es que lo sigue teniendo. O sea, no se le está inculcando cambiarlo, ¿sabes? Ha bajado de peso, pero como digo, uno, no os creéis todo lo que hay en redes. Y dos, seguramente, sean líquidos, sean la primera grasa que es muy fácil de quitar. Pero se va a estancar en nada de tiempo, se va a frustrar y lo acabará dejando. Y volverá a coger los kilos que ha bajado porque volverá a los hábitos de antes. Que básicamente son estos iguales, pero comiendo más. ¡Gracias!